Amigos, bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a un nuevo video, como andan mis ñaños Espero que muy, pero que muy bien Hoy estamos en directo acá, de este lado ustedes ven el chat Acá abajo, bueno, estamos en directo en Twitch, así que lunes, martes y miércoles hacemos directo en Twitch Y vamos a reaccionar a un video que me están pasando acá, que es El día que Ecuador destrozó a Argentina en su propia casa Destrozó, me parece un montón Pero bueno, vamos a ver que onda este video Gracias a todos los que están acá, además está decir que se suscriban y que le den me gusta a este video Y que activen la campanita, que hay un montón de gente que viene a los videos y no activa la campanita, de verdad, de verdad Vamos En la previa, ya está el pollo Viñolo y esta es una periodista ecuatoriana, imagino Tenemos un poco la duda, pero podría ser Pedro Quiñones también que juega en el MLE Valencia y Jefferson Montero, nuestro Jeff Montero la turbina, que va a dar mucho dolor de cabeza por ese sector Ya el epa del pollo Viñolo es como ninguneando Mirá, 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 mirá Así lo conozco, lo conozco Y yo creo que va a ser la oportunidad de Felipe Caicedo de regresar con fuerza Porque viene marcando en el fútbol allá en Europa, en el Español, que es su equipo Así que yo creo que la motivación es lo que le sobra a nuestra selección para este partido Así que téngale miedo a esa delantera y a ese medio campo potente Pero por qué, ves que habla en un tono muy sobrador Y eso es lo que me da bronca Igual el de acá, el pollo no lo quiere nadie No, yo firmo la victoria para Ecuador Hoy vamos a cambiar esa historia, esas estadísticas Pero por qué hace esa cara, señor Porque el último ecuatoriano que anotó aquí en esta cancha, jugando ante Argentina Cacini, qué crees, Cacini Tranquila Esto fue en el 2008 y casi en los últimos minutos Argentina empató Entonces, ¿por qué no se puede revertir? Era el debut de la eliminatoria para Rusia 2018 Ecuador visitaba el monumental de River Lo leo por si hay alguien que no puede leer A pesar de la ausencia de Messi Argentina era ampliamente favorito Ecuador nunca había ganado en suelo gaucho ¿Cómo en suelo gaucho, amigo? Suelo mujer... Ahí no me gustó Ahí no me gustó Suelo argentino Igual está bien que nos relacionen con los gauchos Y así lo hizo notar la prensa horas antes En un programa de Fox Sport se burlaron Sí, obviamente este programa se emitía por Fox Sport Hoy en día no está más O sea, está en ESPN Del optimismo Perdón, del optimismo de una periodista ecuatoriana Escuchándose risa y viéndose algunos gestos Tal cual como lo acabamos de ver A la respuesta de Ecuador va a ganar Pero ese día la tri cambiaría la historia Silenciando a todo el estadio Oh, lo hace muy épico igual Pero tazo Callando a gran parte de la prensa argentina Que había menospreciado de Ecuador Como de costumbre Tiro de esquina Minuto 34 Segundo tiempo en la cancha de River Argentina Ah, me gusta, me gusta pelotazo Como pone ahí el partido Para que no salte el copyright Argentina 0 Ya perdió Brasil Ecuador 0 Se vienen todos los chafalotes Horacio ¿Cuál es el señor chafalote? Báctese de acá viejo ¿Qué lo puso usted? Viene el centro Me van a enfermar No me acuerdo de este partido, che Me van a enfermar Me van a enfermar Igual para, algo para acotar Es que si era la previa a Rusia 2018 Argentina fue muy mal Casi no clasifica a Rusia 2018 Es más, tuvo que jugarse la clasificación en Ecuador Ah, no, no, no No, no, no Aplaude Martino Claro, era el tata Martino Aplaude Martino No sé qué aplaude El fútbol no tiene misterio viejo No tiene misterio Jugás más Tenés posibilidad de perder No tenés el fútbol No manejás el partido Poné 5 delanteros Poné 10 El fútbol es otra cosa No, 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 no No tienen paz No tienen paz Aplaude Martino Igual Pará, pará Porque esto Lo están haciendo que dan mal A los relatores de Argentina No relatan así a Argentina Pontele más Gana Ecuador 1 a 0 Yo tengo ganas de aplaudir también Me voy a aplaudir las bolas Después de esta derrota ¿Cómo? Me voy a aplaudir las bolas ¿Qué dice, señor? Argentina No tienen paz Ecuador 1 Argentina 0 Me parece un relato de 1986 Ahí le está parando TV, TV Lo tiene que venir a buscar Pensé que venía un llanto Pensé que venía un chillido Pensé que venía un lamento Esperá que se viene Ecuador Para el segundo Esperá que se viene Ecuador Para el segundo Esperá que se viene Ecuador Para el segundo Espectacular lo de Valencia Espectacular ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Ener Valencia No, no entendía nada No, no Está hablando obviamente De Antonio Valencia Caicedo Pone el segundo de Ecuador Pau Pérrimo Lapidario Tétrico Pobre Humillante derrota Del equipo argentino Juega muy mal Argentina En su estreno Del mundial de Rusia Juega muy mal El equipo argentino Duele Golpea Entristece Una pálida Actuación Del equipo argentino Una tétrica Actuación Del equipo argentino Una paupérrima Actuación Del equipo argentino Uy, como le daban Entristece este nivel Del equipo nacional En la cancha de River Por momentos Cierro los ojos Y recuerdo Aquella noche tétrica Y difícil Con un equipo También sudamericano Que tenía los mismos colores Colón Aquello fue mucho peor Aquello fue mucho más terrible Pero esto Esto verdaderamente Da bronca Da pena Pierde Argentina En la cancha de River Gélida Fría Como nunca Ecuador 2 El gol lo hizo Caicedo Qué fastidio Qué bronca que hay Caramba, ¿no? Mirá, no hay nadie Caramba, ¿no? Por un momento Mirá, se fueron todos los de allá Se están yendo todos ¿Cómo? ¿Cómo se están yendo todos? Lamentablemente La Argentina va a perder Lamentablemente La Argentina va a perder Lamentablemente Va a perder La Argentina La controla Y la viene buscando Valencia Ay, qué caño Le tiró Valencia A Mascherano La termina recuperando Y la controla Otamendi La pone larga Para la corrida De Di María Rendido El equipo nacional Correa poniendo Una pelota Un pase de gol Correa 20 metros atrás De la posición de él Qué bolado Ahora sí me acuerdo Del partido Queriendo Todo al revés Pero Pero esta selección Argentina Era muy criticada Muy criticada Es más No jugaba bien Con el Tata Martino Que el Tata Martino Prometía mucho Igual que ahora en México Está enojadísimo México Silvido Para el equipo argentino Silvido 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 Total Se va El equipo nacional Ahora Lo del equipo argentino Ayer fue A ver Qué decís Pollo A ver Sorprendeme Bochornoso Improvisación pura Se desparramaban Por la cancha Yo en un momento Los empecé a contar Dije No lo encontré Estaba a la vez Y yo no me había dado cuenta De la vez Estaba en la cancha En un momento Pobre Más Pobre Manuel Más Le tocó bailar Con la más fea Bueno Arroncalia Pero de otro lado Con Montero Pero a más Que lo ataque Valencia Es como pararte En el medio de la vida Y decir Vení Que te ataque Valencia Porque si no somos Un equipito Ahora Antes del partido Se reían Cuando decían Como el de ayer Que viene Ecuador Y te toca la oreja Fueron dos Fue no haber sido tres Que viene Ecuador Y te toca la oreja Ahora Fue no haber sido tres Fue no haber sido una catástrofe Obvio Fue no haber sido Argentina-Colombia Totalmente Convencí a la gente Que sin Messi Este equipo Iba a perder Iba a perder con cualquiera Y Ecuador no es cualquiera Yo quiero ser Ahora no es cualquiera Nada Pero así son todos los periodistas Igual Sacando de que es argentino Que siempre son Agrandados Soberbios Todo lo que quiera Estos tipos de periodistas Se dedican a A ningunear A bardear A todos Digamos De equipo Sea de equipo local Sea de selección A ver Claro A mi más me encanta Yo creo que ayer le tocó bailar Con la más fe O sea Le metieron Valencia Valencia Era un disparo al corazón Boom Como Ricky Martin Pero escuchame Boom Le iba Valencia Físicamente la diferencia física Escuchame Ayer igual Los de Ecuador Juegan en Europa también Pero tal vez Ni siquiera lo conocen Al que le picó Ayer picó un morocho ¿Quién es el que picó En el segundo gol de Ecuador Con la pelota? Valencia Antonio Valencia Valencia ¿Voy te lo que picó ese muchacho? Tremendo Y Iván Parecía un jugador de rugby Si le hubieras dado una pelota Abajo de los brazos Era Bueno este de Alejandro El win de los Este Springboks Picó Picó Lo arrasó Lo arrasó al de la marca Metió la pelota al medio ¿Quién es el que venía por el medio? ¿Qué hizo el gol? Caicedo Caicedo ¿Dónde juegan en Europa? Los dos ¿No? Si Valencia En el Manchester United Hace un tiempo A Valencia lo deben conocer El otro Lo deben tener de nombre Pero el morocho de Ecuador Ese que juega en el español Barcelona Pero acá Les pintó No es que les pintó la cara Los pasó por encima Le metió un Un A ver Barcelona Pero acá Tatamos al horno Les pintó Qué gran lío Malísimo El peor debut La cara Los pasó por encima Le metió Un Un Cambio de velocidad Los arrasó Porque perdimos feo ayer Y nos ganaban Nos ganaron bien ¿Me puedes contestar esta pregunta? ¿Cuál es su pregunta? ¿Algún volante? ¿Algún volante no fue? ¿Puede no gritar? ¿Una vez en su vida? Madre mijo ¿Algún volante que tenga aquí? ¿Quién fue a relevar? ¿A ayudar a más? No, de nada No, no, no Que lo podríamos hacer también Pero faltan tres partidos sin Messi Sí ¿Y qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Vos querés que Argentina Lo que pasó a hacer pasa? ¿Y está bien qué? ¿Pero por qué Ecuador sin Messi Puede jugar y ganar la Argentina? ¿Por qué? Está claro que no vamos a descubrir Nada Absolutamente nada Hablando De lo que es la prensa argentina Y de cómo Ningunea Y cómo trata A las demás elecciones Porque ya lo sabemos Lo vimos cuando Barcelona Juega la Copa Libertadores Contra Boca Contra Vélez Y no va a cambiar Nunca imagino Pero bueno Siempre está bueno Que le den un baño de realidad De un baño de humildad A los periodistas argentinos Y de todo el mundo También pasa que los periodistas argentinos Quizás son los que copan más Las ciudades Los canales grandes Que se ven en toda Latinoamérica Pero desde ahí Está buenísimo Y está bueno que pase más Yo soy argentino Y siempre quiero que gane a Argentina Pero está bueno que pase más Así que gracias amigos Por haber visto este video Denle me gusta Suscríbanse al canal Y activen la campanita Si no se pierde ningún video Que voy subiendo Y nos vemos en unos días Con un video nuevo Chau Chau